En la mañana usted tuvo que tomar una secuencia de decisiones Y probablemente decisiones tan sencillas como el hecho de a la hora en que usted se levantaba O qué ropa iba a vestir para venir a la casa del Señor, fueron decisiones Desayuno o no desayuno antes de ir a la casa del Señor, decisiones Pero esas decisiones al final solo sirven o solo nos ayudan para llegar temprano a un sitio O para estar cómodo bien desayunado o para estar incómodo esperando la hora de salida Y ir a almorzar de una vez, pero no implican mayores resultados en el futuro Pero hay decisiones en nuestras vidas que debemos de tomar en el instante preciso En el momento ideal, porque son decisiones que van a marcar para siempre el destino de nuestra vida Y el destino de nuestra familia Por eso el hablar de la decisión de creer Conscientes de que lo que vamos a creer es algo que pueda determinar el futuro mío Pero no un futuro incierto o no un futuro lleno de problemas o de angustias Sino un seguro, un futuro perdón Que determine una confianza y una seguridad y una estabilidad en mi vida En mi familia y en el ambiente que me va a rodear Creer Estuve estudiando un poco la analogía de la palabra creer Creer proviene del latín credese o credere Que significa aceptar algo como cierto o verdad absoluta Aunque yo no tenga las pruebas irrefutables Que eso sea así En otras palabras Creer Cuando usted y yo determina creer En algo Aunque usted no esté seguro que eso es así En el fondo usted cree Y dice eso es así Alguien le pregunta ¿Tenés cómo refutarlo? Ah no, no, no me interesa refutar Eso es así, yo lo creo Por eso la palabra creer Tiene algunos sinónimos Como por ejemplo La palabra creer se relaciona mucho Con la fe La confianza La seguridad Y la tranquilidad Cuando usted dice yo creo Está diciendo yo estoy seguro Cuando usted dice yo creo Está diciendo yo tengo fe Yo tengo confianza Así es Y estoy determinando un ambiente Sobre el concepto de creer Porque la iglesia Y nosotros hoy en día Tenemos que enfocar Hacia qué vamos a creer Para determinar en nuestra vida Un futuro lleno de bendición Quiero reforzar entonces Diciendo que Creer es una palabra Que significa un sentimiento Y acción Creer Es algo que está Permanentemente activo No dormido Todos aquellos que creen en algo Van a estar trabajando Por ese algo Todos aquellos que han Determinado metas en su vida Y que están seguros Que la van a lograr Están trabajando Por ellas Cuanto levantan su mano Y digan yo estoy trabajando Por las metas Que me he forjado Muy bien A ese ahí vamos a hablar En esta mañana Vamos a buscar la Biblia En San Juan 3 El Evangelio según San Juan Capítulo 3 Versículo 1 Dice Había un hombre De los fariseos De cierto De cierto te digo Que el que no naciera De nuevo No puede ver el reino De Dios Ojo a esto Vamos a imaginar La escena Nicodemo va de noche Escondido Para que nadie lo vea Se le acerca Y le dice Rabí Yo estoy seguro Hay algo en el corazón Es la palabra Creer Confianza Seguridad Yo estoy seguro Que Que tú eres Alguien importante Porque Porque Dios Está contigo Y las cosas Que tú haces Nadie las haría Si Dios No está con él Jesús dice El que no nace De nuevo No es digno Del reino De Dios Verso 4 Nicodemo le pregunta ¿Cómo puede un hombre Siendo viejo Nacer de nuevo? ¿Puede acaso Entrar por segunda vez En el vientre De su madre Y nacer? Jesús responde De cierto De cierto Te digo Que el que no naciera De agua Y del espíritu No puede entrar En el reino De Dios El verso 6 El que es nacido De la carne Carne es Y lo que nace El espíritu Espíritu es No te maravilles De que te dije O es necesario Nacer de nuevo Verso 8 El viento sopla De donde quiere Y oye su sonido Mas ni sabe Donde viene Ni a donde va Así es todo Aquel que nace En el espíritu Responde Responde Nicodemo Cómo puede Hacerse esto Eres tu maestro Israel Le dijo Jesús Y no sabes esto De cierto Te digo Que lo que sabemos Hablamos Y lo que hemos visto Testificamos Y no recibí Nuestro testimonio Si os he dicho Cosas terrenales Ojo Y no creéis Cómo creeráis A las cosas Espirituales Vea El escenario Nicodemo Está confundido Necesita un auxilio Para entender Las cosas Espirituales Pero Jesús Lo que Jesús Está dando A entender A Nicodemo Es que muchas Cosas O en muchas veces Las cosas Espirituales No tienen que Entenderse Ni razonarse Si no Simple y sencillamente Creer Que son Como están Escritas Y como se dice En la palabra O como Jesús Lo dijo Y ya basta Jesús le dice Si quieres Merecer El reino De Dios Tienes que Nacer de nuevo Nacer en el agua Y nacer en el espíritu Nicodemo Está confundido Necesita Mayor explicación En la vida Hermanos Hay muchas Ocasiones Que tú y yo Estamos confundidos Y no sabemos Qué hacer Y queremos Que alguien Nos dé Explicaciones Y que junte Piedritas Chapas Manzanas O naranjas Y que nos explique Las cosas Del reino Y entenderlas Pero yo vengo A motivar Esta mañana Una iglesia Maravillosa Yo vengo A insistir Aquí hoy Que nuestro espíritu No debe de ser De razonamiento Sino simple Y sencillamente De creer De creer Lo que la palabra Dice Si la palabra Dios dice Que hay otro cielo Para nosotros Que hay otra vida Después de esta Para nosotros No tenemos Que pedir fotografía Ni un tour Para ir a conocer Si es verdad Tú y yo Lo que tenemos Que hacer Simple y sencillamente Es creer En la palabra De Dios Si la Biblia Dice Que la paga Del pecado De la muerte No tenemos Que traer Algo que nos Enseñe Y que nos Demuestre Si eso No es cierto Esto Lo que tenemos Que creer Es que la palabra Dice Que no importa Cuán grande Sea el pecado De la iglesia O cuán grande Sea el pecado Que hayamos cometido Si tan solo Creemos en Jesús Y entregamos Nuestra vida a Jesús Él limpia Nuestros pecados Y volvemos A ser limpios Maravillosamente limpios Porque su sangre Carmesí Nos purifica De toda contaminación Y nos hace aptos Para entrar Al reino De los cielos Alguien me está Entendiendo En esta mañana Lo que estoy hablando No tenemos Que entrar En razonamientos El problema Nuestro Es que queremos Entrar a la vida De Nicodemo Y comenzar A ver Que pasa Que sucede Que muestras Hay Quien ha visto Quien no ha visto Y si lo miraron Como andaba Y a que horas fue No, 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 no La iglesia Se basa Simple y sencillamente En la acción En el verbo De creer Lo imposible La Biblia dice Para el que cree Todo le es Una vez más Para el que cree Todo le es Posible Y quiero hablar En la Biblia Algunos hombres Que decidieron creer En lo que Dios Un día les dijo Y vamos a ver Los resultados De ellos Para ver Si realmente Vale la pena Creer En Dios Como lo enseña La palabra Quiero enseñarte Algo En el verso 8 De San Juan Capítulo 3 Dice El viento Sopla De donde Quiere Y oye Su sonido Mas ni sabe De donde Viene Ni a donde Va Así es Todo aquel Que es nacido Del Espíritu Hebreos 11 8 Dice 11 8 Por la fe Habrán Siendo llamado Obedeció Para salir Al lugar Que había De recibir Como herencia Y salió Sin saber A donde Iba Cuando Dios Hace el Llamado Cuando Dios Te habla Donde Quiera Que estés Cuando Dios Me hizo El Llamado Él Él No anduvo Dando Explicaciones Para qué O por qué Él dijo Te necesito Cuando Dios Le hizo El llamado A usted A la edad Que haya sido En la circunstancia Que haya pasado Él no anduvo Dando Explicaciones Él Simple y Sencillamente Llegó a su Vida Le tocó Porque le Tiene Preparado Hermosas Bendiciones Para su Vida Y usted Al ver La promesa De Dios Dijo Yo creo Y decido Vivir Por eso Abraham Dios Le dijo Vete De tu Tierra Y de tu Familia Hacia la Tierra Que yo Te mostraré Abraham Cual Nicodemo Pudo haber Venido De noche Señor Si fueres Tan digno Si tú Fueres Tan misericordioso Conmigo Y me Explicaras La causa De dejar Toda mi Familia De dejar La tierra La casa Y Señor Quizás No me Detalles Pero si me Dijeras A qué Ciudad Me mandas Abraham No anduvo Diciendo eso Abraham Se levantó Y le dijo A su Esposa Toma las Pertenencias Que hemos Hecho Dile a los Criados Que se Arreglen Porque nos Vamos Y hacia Donde Abraham O hacia Donde Mi Señor Ah no Lo sé Dios Nos va A guiar Cómo Así La Mujer Verdad Cómo Así Amado Mío Cómo Es Eso Que Dios Nos va A guiar No Tienes Hacia Donde Vamos Cuando Dios Llama Cuando Dios Te Elige Cuando Dios Te Da Un Propósito No Necesitas Explicaciones Para Que Te Ha Llamado Dios Te Dice Es Que Eres Tú El Instrumento Que 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 Voy a Usar Para Grandes Cosas Hacia Donde Voy A Mandarte No Tienes Que Recibir Explicaciones En La Colonia En Los Barrios Tú Eres El Líder Que Yo Yo He Llamado Para Grandes Cosas No Buses Explicaciones Yo Te Elegí Entonces Que Nos Toca Hermanos Creer Diga Conmigo Nos Toca Creer No Dígalo Más Fuerte Nos Toca Mujeres Que Toca Creer Y Miren Lo Que Dice Génesis Capítulo Capítulo 12 Tomó Pues Abraham Azaray Su Mujer Y A Todos Sus Bienes Que Habían Ganado Y A Las Personas Que Habían Adquirido En Aram Y Salieron Para Ir A Tierra Prometida Y Escuche Y A Tierra Prometida Llegaron Génesis Capítulo 28 Versículo 15 Dice He aquí Yo estoy Contigo Dios Le dice Abraham Y te Guardaré Por Donde Quiera Que Fueres Y Volveré A Traerte A Esta Tierra Porque No Te Dejaré Hasta Que Haya Hecho Contigo Lo Que Te He Dicho Seguramente Alguien Ha Recibido Una Promesa De Dios En Su Vida O En Su Familia Hoy En Esta Mañana Si Usted Recuerda Su Pasado Hay Alguna Promesa Que Dios Le Haya Hecho Yo Quiero Decirle Algo Cual Abraham Si Tan Solo Cree El Tiempo Del Cumplimiento De Esa Promesa Va Llegar Porque Va Llegar Dios No Es Hombre Para Que Mientan Hijo De Hombre Para Que Se Arrepienta Si Se Manifestará En Su Casa Y Verás La Gloria De Dios Otro Hombre Que Me Llama Mucho La Atención Es Job Todos Conocemos La Historia De Job Pero Job Decidió Creer De Manera Diferenciada Que Es Eso Es Que La Forma En Que Job Creía Superaba En Mayor Cantidad De Veces A La Fe De Otra Gente O A La Forma De Creer De Otras Personas Por Eso Es Que A Veces U Pregunta Y Dice Por Que El Hermano Tal Si Recibe Las Cosas Que Pide Es Por La Dimensión De Fe O De La Forma En Que Ella Cree Cuando Tú Decides Creer De Verdad Tú Lo Crees Y Te Aferras A Eso Y Aunque Todo Entorpece En El Camino Tú Dices No 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 Lo Que Está Pasando Es Un Estorbo Para Ver Lo Que Yo Estoy Esperando Que Está Ya Adelante Viene La Bendición Que Dios Tiene Preparado Yo Sé Que Dios Lo Va A Cumplir Yo Sé Que Dios Me Lo Va A Dar En El Tiempo Menos Esperado Lo Voy A Recibir Y Job Había Sufrido Mucho Se Le Quitó Sus Hijos Se Le Murió Todo Su Ganado Todos Sus Criados Había Perdido Todo Lo Material Lo Económico Y Job Ahora Está Enfermo Su Esposa Lejos De Alentarlo Y Poderle Inspirar Confianza En Dios Le Dice Aún Así Bendices A Tu Dios Maldícelo Mejor Y Muérete Le Dijo O Muy Molesto Le Dice Como Una Mujer Fatua Has Hablado Como Una Mujer Sin Falta Con Falta De Entendimiento Has Hablado Y Sabe Una Cosa Hermanos Me Impacta Mucho La Vida De Job Porque A pesar De Las Dificultades A Pesar De Las De Las Ansiedades De Las Angustias De Los Problemas De Los Desiertos Que De Dos De Hay Hay Quienes Probablemente Han Su negocio ha venido abajo porque las ventas han decaído, problemas políticos, problemas económicos del país Quizás ha perdido algún familiar Quizás ha entrado una enfermedad en casa que tiene abrumada la familia Quizás algún familiar cercano se acerca y dice Aún en la circunstancia que estás quieres seguir alabando a Dios Hay veces hermanos que la vida nos aflige, nos oprime con algunas ansiedades Que para nosotros parecen difíciles de superar Yo no sé cuántos de aquí se están sintiendo identificados Pero si yo tuviera la oportunidad de hablar las cosas que en mi vida he sufrido Pero Dios ha estado conmigo Aún en aquellos momentos que parece no tener ni ver la luz del día A veces nos encontramos en un túnel oscuro Y nunca vemos la salida ni la luz de la claridad No tenemos en donde buscar refugio ni con quien dialogar ni platicar Hay problemas que nos amargan la existencia No sabemos cómo superarlas Pero Job no le importaba eso Job sabía en quien había creído Job sabía Por eso me encanta cuando dice de oídas te había oído Más ahora mis ojos te ven Pero un versículo dice Aunque mi carne esté toda de... Esto es sorprendente hermano Imagínese a Job con lepra en todo su cuerpo Está rascándose con ceniza y tiesto de barro Para que no le arda las heridas Su dolor, su angustia y su aflicción es amarga Pero Job dice en ese momento Volteó hacia el cielo seguramente Dijo Aunque toda esta mi carne esté desecha Yo tengo la confianza y la seguridad Que mi Redentor vive Y que lo voy a ver con mis ojos No importa cuán grande sea tu angustia Si tu fe es inquebrantable y tu confianza en Él es majestuosa Puedes gritar a los cuatro vientos y decir No importa lo que me esté amargando la vida Yo tengo confianza en mi Dios Y Él va a ayudarme a superar el problema que tengo Él en cualquier momento va a solventar este problema Él me va a ayudar a superar mi angustia Y estaré en tiempos mejores de gloria en Cristo Jesús el Señor Si lo estás creyendo Dáselo más fuerte en esta mañana por favor Hay alguien que Dios está hablando De un grito de júbilo por favor Job Mira lo que dice Job Capítulo 22 versículo 28 dijo Job A todos aquellos que han pasado una aflicción Como la de Job dice Determinarás a sí mismo una cosa Y te será firme Y sobre tu camino Resplandecerá la luz Es que no importa el desierto que estés pasando Hermano Si tú le crees a Dios Tu postrer estado será mejor que el primero Escuchó eso Tu postrer estado será mejor que el primero Compartir un texto más Primera de Reyes 17 Primero de Reyes Capítulo 17 Dice Este libro Es la historia del profeta Elías Y una viuda Entonces Elías Tisbita que era de los moradores de Galahad Dijo Acab Vive Jehová Dios de Israel en cuya presencia estoy Que no habrá lluvia ni rocío en este año Sino por mi palabra Un profeta maravilloso Todos lo conocemos El profeta de fuego Hizo descender fuego Quemó a 450 profetas de Baal Hizo cesar la lluvia Grandes cosas Pero yo no voy a hablar de él Quiero hablar de la viuda 17.7 dice Pasados algunos días se secó el arroyo Porque no había llovido sobre la tierra Vino luego a él palabra diciendo Levántate vete a Zarepta de Sidón Y mora ahí Y aquí yo he dado orden ahí a una mujer viuda Que te sustente Entonces él se levantó y se fue a Zarepta Y cuando llegó a la puerta de la ciudad Y aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña Y él la llamó y le dijo Te ruego que me traigas un poco de agua En un vaso para que beba Y yendo ella para traérsela Él la volvió a llamar Eh así va Regálame un vaso con agua Y la viuda iba a traerla Pero cuando iba Señora, señora disculpe Venga, venga Y la hizo regresar Y el versículo dice Y yendo ella para traérsela Él la volvió a llamar Y le dijo Te ruego que me traigas también Un bocado de pan en tu mano Verso 12 Ella respondió Vive Jehová tu Dios Que no tengo para pan cocido Solamente un puñado de harina Tengo en la tinaja Y un poco de aceite en una vasija Ahora recogía dos leños Para entrar y prepararlo para mí Y para mi hijo Lo íbamos a comer Y luego echarnos a morir Versículo 3 Ella le dijo Elías le dijo No tengas temor Ve Haz como lo has dicho Pero hazme a mí Primero De ello una pequeña torta Cocida debajo de la ceniza Y tráemela Y después harás para ti Y para tu hijo No creen ustedes Que esta solicitud Es un poco absurda Absurda Desde el punto De vista secular Un hombre extraño Llega a donde una casa extraña Una mujer pobre Viuda Sin ayuda económica Con un hijo que criar Económicamente destruida Saca lo poco que tiene Para comer ella y su hijo Y echarse a morir El hombre llega Y le pide algo raro Haz lo que habías pensado Pero la primera cosa Que salga No te la comas tú Ni tu hijo Dámela a mí Yo la quiero comer Y luego que yo coma Ve y haz para ti Y para tu hijo Cualquiera De nosotros Que se encuentre En esta situación Probablemente entre En el razonamiento De Nicodemo ¿Acaso no eres Un hombre hijo de Dios? ¿Acaso más bien No te mandó Dios A bendecir a los demás? ¿Por qué vienes A quitarme lo poco Que tengo? ¿No deberías Si eres hijo de Dios Más bien traerme Provisión a mi casa Y bendecir mi hijo Y orar Para que mi casa Sea bendecida? Ese sería Un razonamiento ¿Por qué? Pero la mujer viuda No razonó Ella simple y sencillamente Decidió creer Fue y lo hizo Y la palabra de Dios Dice y nos enseña Que la harina No cesó Durante mucho tiempo En esa casa Cuando tú decides creer Aún en las cosas Insólitas Aún en aquellas cosas Que parecen ser Injustas en la vida Pero cuando Dios Está en el asunto Y tú decides creer Dios te va a sorprender Con bendiciones abundantes No entres en el razonamiento Porque no cabe Cuando Dios te dice Es hora de actuar Y de hacer las cosas Como Dios manda Es hora de levantarse Y de poner la fe en acción Y decir Señor Yo creo Aunque lo que esté viendo No parezca ser Pero yo creo Y tú comienzas A hacerlo Y Dios te va a bendecir Y Dios te va a comenzar A sorprender Porque cuando Dios Habla Lo cumple Alguien diga Amén En esta mora Y mire Después vemos Algunas facetas Maravillosas Que pasaron ahí Pero la fe De una mujer La decisión De creer De una mujer Puede ser determinante En la vida De la familia Dios hará en ti El Jehová El Jehová El Jehová Que todo lo provee Cree en Él Y las puertas Se abrirán En tu trabajo En tus finanzas En tu vida misma Verás como La mano de Dios Actúa Sobrenaturalmente Hay quienes Deciden Por un proyecto De vida Otros pudieron Haber venido Y le dijeron ¿En qué está? Estoy Trabajando En esto Eso no te va A funcionar Pero esa persona Creyó Y dijo Bueno no importa Pero yo creo Que si va a funcionar Y saben que Hoy Los vemos Bendecidos Hoy Los vemos Comiendo Del fruto Del trabajo Y del esfuerzo Que pusieron En eso Hoy Lo vemos En otro nivel Y aquel Que dijo Que no iba A funcionar Lo miramos Atrás Igual Creyendo En proyectitos Pero no Haciendo nada Por eso Si tú Crees En algo No te Detengas Afuérrate A eso Determina Eso Para tu vida Trabaja En ello Y Dios Te va A bendecir Te va A recompensar Y verás La mano De Dios Actuando Sobrenaturalmente En eso Y quiero Cerrar En esta Mañana Hablando Rápidamente De algunos Ejemplos Más Sin entrar En detalles La mujer De Marcos Capítulo 6 Que tenía Flujo De sangre Jesús Iba Pasando Y estaba Enferma Pero ella Dijo Si tan solo Toca el borde Del manto Ella creyó Diga conmigo Ella creyó Y comenzó A caminar Hacia Jesús La multitud Le apretaba Y no le dejaba Avanzar Pero ella dijo Yo tengo Que tocar Ese borde Del manto Porque si yo Lo toco Yo voy a Quedar Completamente Limpia Y nada Lo detuvo La multitud La gente Los hombres Quien Cuanto se opuso Para que ella Llegara No fueron Obstáculos Suficientes Ella determinó Tocar el borde Del manto Y no se Conformó Hasta que Lo hubo Tocado Tan solamente Lo tocó Y la fuente De su sangre Se secó Cuando tú Determinas Algo en tu vida En Dios Y trabajas Ay hermano La gente Te puede Se puede oponer El mundo Se puede oponer El trabajo Se puede oponer Pero tú Vas a lograr El objetivo Porque tu fe Está firme Confiando En el que Dio la vida Por nosotros Amén Pedro Pedro Mira a Jesús Caminando Encima del mar Y le dice Señor Si eres tu Manda Que yo venga Y Jesús Le dice Pues ven Ven Anda Ay Cualquiera De nosotros Que reciba Un mensaje De caminar Sobre el mar No sé Qué pasaría Hermano Pero Pedro Pero Pedro Creyó Y Pedro Dijo Es Jesús Que lo manda Y yo lo voy a hacer Y se bajó Y comenzó A caminar Encima Del mar Es que El creer Tiene Una convicción En tu vida Que hace que Cosas se rompan Sobrenaturalmente Y que las cosas Sucedan En tu vida Aquellas cosas Que parecen Imposible Para ti Aquellas cosas Que son Inalcanzables Para ti Cuando crees Cuando determinas En creer Cuando pones La convicción En que yo creo Yo creo Y si Así va a ser Así será Dios dice No puedo Luchar En contra De esa fe En contra De esa confianza Que tiene No me queda Más de otra Que complacer Y bendecirla Hay alguien aquí Que está creyendo Por su casa Hay alguien aquí Que está creyendo Por trabajo Hay alguien aquí Que está creyendo Por su familia En Cristo Jesús Entonces diga Yo creo Por la casa Yo creo Por la casa Yo creo Que mi casa Va a ser De tres Cuatro Cuartos Dos baños Yo creo Que va a haber Parqueo Para un carro Yo creo Que vamos A tener Té Y cuando menos Acuerde Usted va a andar Con las llaves De su casa En su mano Hay madres De familia Que luchan Por sus hijos Y yo no sé Qué hacer Con mi hijo Siento que ya Lo perdí Porque andan En vicios En drogas No, no Usted comienza A decir Yo creo Que mi hijo Va a ser Un príncipe De Dios Ah Yo lo quiero Ver en la iglesia Yo lo quiero Ver predicando Yo lo quiero Yo creo Que así va a estar Y comienza Y cuando lo mire No lo No lo maltrate Comience a decirle Hijo Yo te veo Con una sonrisa En la iglesia De oreja a oreja Yo te veo Con gozo Del Señor Y comience A profetizar Y sabe una cosa Hermano Cuando menos Acuerde Usted va a ver A su hijo En la iglesia En el discipulado En el peniel Y luego Lo va a ver Predicando En grupos De crecimiento Y luego Que es supervisor Y usted Se va a bendecir En Dios ¿Por qué? Porque tan solamente Tomó La decisión De creer Ana la madre De Samuel Había sufrido Muchas amarguras Mucho dolor A causa De su De su esterilidad Y de Y de Y de su oponente La otra Esposa De su marido El Cana Pero ella Decidió Creer Y en el Altar Yo Comenzó A orar Yo veo A Ana De rodillas Llorando Y gimiendo Y dijo Haz propicio De mí Porque yo Creo que Voy a dar Un luz Yo creo Que voy a Dar a luz Señor Yo voy A estar Encinta Mi hijo Va a estar En tu casa Yo creo Yo creo Yo creo Y se Aferró Se Aferró ¿Cuántos Se imaginan A Ana Orando En el Altar Yo creo Por mi Milagro Y se Agarraba El vientre Seguramente Verdad Y esta Maldición Que no Me ha Permitido Tener Un hijo Se va Porque yo Creo Que mi Padre Me va A bendecir Ana Oraba Intensamente Y cuando El sumo Sacerdote La mina Pensó Que estaba Ebria No Pero es Que ella Estaba En un Éxtasis De la Confianza En Dios De creer Que el Milagro Venía Y cuando Menos Acuerde Estaba Embarazada Y luego Estaba Presentando A su Hijo Samuel En el Templo Y dedicándoselo A Dios Para siempre Es que Dios No tiene Limitaciones Cuando ve Una mujer Y un Hombre Con Confianza Con Fe Con Seguridad Con Determinación Cuantos De esas Mujeres Hay aquí En esta Mañana Cuantos Hombres Inspirados En la Fe Hay hoy Aquí Hermanos Dios No tiene Limitaciones Cuando tú Te inspiras En creer Yo no sé Cuál ha sido Tu sueño Y tu Limitación Pero hoy Tienes que Creer Que Dios Va a hacer De ti Algo Grande Y maravilloso Alguien Dice Amén Alguien Dice Amén He visto La mano De Dios Sobre mi Vida Y puedo Decir Con propiedad Dios Tiene Poder Para Bendecir En el 2001 Tuve un Accidente En un Camión Me Volqué Y el Camión Se cayó A unos 150 Metros De Altura Alguien Sabe Cuanto Es Eso 150 Metros De Altura Es Un Abismo Gigantesco A las 4 Y 30 De La Mañana Cuando Aquel Camión Dejó De Dar Vuelta Es un Camión De 22 Pies Dejó De Dar Vueltas En Aquel Abismo Yo Me Acuerdo Que Con Mi Mano Izquierda Me Agarré De La Palanca Del Carro Con La Mano Derecha Afiancé El Cinturón Y Comencé A Decirle Bendito Sea Jehová Dios De Los Cielos Guarda Señor Mi Vida Sobre Este Abismo Porque Era Inmenso El Sonido Que Hacía Aquel Camión El Ruido Era Fervoroso Hermanos Y cuando Aquel Camión Dejó De Caminar De Arrastrarse Y Dar Vueltas Me Quito El Cinturón Y Salgo Del Camión Sano Y Salvo Para La Gloria De Jesús Cuando Tú Crees Para El Que Cree Nada Le Es Imposible En Abril 28 De Este Año Iba Con Mi Familia Y Un Par De Líderes A Un Velorio A Predicar La Palabra El Señor Hermanos Y Fuimos Literalmente Investidos Por Otro Carro A Tal Manera Que Nuestra Camioneta Fue Literalmente Chiñada En el Aire Por Ese Otro Carro Y Dimos Vuelta En El Aire Y Cuando Íbamos En El Aire Los Cuatro Hermanos Que Íbamos Comenzamos A Decir Dios Mío Que Que Tus Ángeles Nos Guarden Y Otro Padre Santo Tu Poder Manifestándote Y Yo Eterno Salvador Solo Tú Con Nosotros Y Aquel Carro Cayó Y Se Arrastró Y Cuando Se Hubo Arrastrado Nos Quedamos Viendo Los Cuatro Y Dijimos Están Bien Y Todos Dijimos Por Gracia De Dios Estamos Bien Los Cuatro Y Te Puedo Seguir Contando Otras Anécdotas Más De Mi Vida Y Tú De Las Tuyas Pero Eso Solo Va Concluir A Decir Que Tenemos Un Dios Grande Un Dios Fuerte Un Dios Poderoso Pero Que Se Pone En Acción Cuando Tú Crees En Él Si Tú No Crees Él No Puede Hacer Nada Él Quiere Bendecirte Él Quiere Hacer Algo Por Ti Él Quiere Extender Sus Manos Por Ti Él Quiere Abrazarte Él Quiere Estar Contigo Siempre Pero Si Tú No Crees Le Estás Amarrando Las Manos Y Él Se Quiere Mover Y Bendecirte Pero No Puede Porque Tú No Crees Apenas Tú Crees Él Se Libera Extiende Su Mano Y Comienza A Decirte Eso Es lo Que Yo Quería Que Creyeras Porque Cuando Crees Para Ti No Hay Nada Imposible Yo En Esta Mañana Quiero Decir Si En Algún Instante De Nuestra Vida Hemos Perdido La Confianza En Dios Y Hemos Visto Mayor Con Mayor Ímpetu Las Aflicciones Del Mundo O Las Aflicciones De Todo Lo Que Nos Rodea Antes Que Ver La Manos Sobrenatural De Tal Y Venir A Dios Y Decirles Señor Yo Creo Pero Ayúdame A Creer Más Cierra Sus Ojos Por Favor Padre En Esta Mañana Estoy Llorando Delante De Ti Para Que Puedas Perdonar El Pecado De La Incredulidad En El Que Probablemente Hayamos Caído Señor Si Por Alguna Circunstancia Dios Mío Nuestra Vida Nos Atamos Y No Decidimos Creer Como En Tu Palabra Nos Enseña Te Pedimos Perdón Nos Volvemos A Ti Y Te Pedimos Que Nos Guíes En El Nombre De Jesús Amén Quiero Que Se Ponga De Pie Por Favor Escuche Esto Si Alguien Orió Por Reconcilio O Por Aceptar A Jesús Por Primera Vez Venga En Esta Mañana Queremos Orar Por Usted Con Identificación Ahora Bien Mi Segundo Llamado Va Ser Para Usted Usted Hermano Y Hermana Que Ha Estado Pasando Algún Problema En Su Vida Y Que Ha Visto Largo El Camino De La Provisión De Dios Sobre Su Casa Alguien Que En Esta Mañana Vino Y Que Ha Visto Que Las Cosas En Su Vida Han Sido Complejas Difíciles Y Que Por Algún Momento Necesita Asegurar Más Su Confianza En Él Jesús Le Está Llamando Ahora Aquí Esta Mañana Yo Quiero Invitarle A Que Venga No Importa El Problema No Importa La Angustia No Importa La Necesidad Yo Necesito Creer Más En Él Yo Necesito Depositar Más Mi Confianza En Él Madres Que Tienen A Sus Hijos En Oración Venga Vamos A Desatar Un Milagro En Usted Por Medio De La Fe Y De La Confianza Padres Que Necesitan Orar Por Algo Venga Venga No Se Detenga Camine Si hay Alguien Que Ha Tenido Problemas En Su Trabajo Para El Que Cree No Hay Nada Imposible Venga Si hay Alguien Que Dice A Mi Me Ha Faltado Fe Yo Estoy Seguro Que Me Ha Faltado Fe Para Creer Sobrenaturalmente En Las Dimensiones Del Poder De Dios Entonces Para Ustedes El Llamado Venga Líder Hay Un Líder Que Probablemente Ha Dejado O Ha Querido Dejar El Grupo Porque Su Confianza En Dios Se Ha Perdido Se Extraviado Venga Queremos Orar Porque Jesús Quiere Asegurar Tu Llamado Jesús Quiere Bendecirte Hoy Jesús Quiere Estar Contigo Abrazarte Hoy Esta Mañana ¿Sabes? Jesús Hoy Esta Mañana Quiere Acercarse Como Se Acercó Aquel Hombre Que Le Dijo ¿Quieres? ¿Quieres Ser Sano? Él Te Está Preguntando Hoy Aquí ¿Quieres Ser Sano? ¿Quieres Recibir Tu Milagro? Lo Que Tanto Has Estado Pidiendo Lo Quieres Recibir Ven Ven Hoy Al Altar Es Tiempo De que Pongas En Acción Tu Fe Tu Confianza Tu Seguridad En Él No Te Detengas Ven Y Corre Al Altar Y Dice Señor Yo Quiero Creer Más Yo Quiero Desatar Un Milagro Por Medio De la Fe Por Medio De Esa Palabra Que Me Ha Inspirado Confianza Por Medio De la Palabra Que Me Ha Inspirado Seguridad En Ti Yo Quiero Llegar Al Altar Si Hay Alguien Esta Mañana Que Detecta Falta De Perdón Que En Su Interior Ve Que Hay Falta De Perdón En Él O De Su Familia Hacia Él O De Él A Su Familia Venga Venga Por Favor No Se Vaya Cargado No Se Vaya Frustrado No Se Vaya Cansado Deje Que Jesús Actúe En Usted Esta Mañana Y Que Haga El Milagro En Su Vida En Su Corazón Estoy Dando Dos Minutos Más Dos Minutos Más Probablemente Hay Problemas Familiares Probablemente Has Pasado Alguna Angustia Familiar Algo Está Pasando En Tu Casa Algo Está Pasando En Tu Hogar Algo Está Pasando En Tu Vida Algo Está Pasando Allí En Tu Hogar No No Te Detengas Camina Que Jesús Quiere Demostrar Tu Poder Jesús Quiere Demostrar Su Poder En Ti Si Crees Verás La Mano De Dios En Ti Si Crees Verás El Poder De Dios En Tu Vida Camina No Te Detenga Vamos Vamos Un minuto Más Un minuto Más Un minuto Más Tú Tú Me Levantarás Un minuto Más Señor Yo Creo Marta y María Me Dicen Jesús Si tú hubieses estado aquí Mi hermano Lázaro no hubiese muerto Alguien aquí en esta mañana Probablemente le dice al Señor Si hubieses estado en casa Señor Esa situación no hubiese pasado en tu hogar Creo en tu venida No te he dicho que si crees Si crees verás la gloria de Dios Cree solamente Cree solamente Solo tienes que creer El milagro de Dios en tu vida Señor Díselo Tú me levantarás Tú me levantarás Tú me levantarás Señor Yo creo El poder de Dios actúa Sobre naturaleza Yo creo en tu palabra Yo creo que Tú me levantarás Tú me levantarás Yo creo Yo creo Creo en tus promesas Yo creo Tú me levantarás Tú me levantarás Tú me levantarás Yo creo Yo creo Si no se lo creas, si estás escuchando el radio, crey, 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 porque el Dios que ha hecho tanto actuará en tu vida conforme a la medida de fe, conforme a la fe que tú tengas, crey, 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 levántate ahora y yo creo, yo creo, yo creo, yo creo. Tú me levantarás, tú me levantarás, tú me levantarás, tú me levantarás. El Espíritu Santo dios ausmina tu fe, en esta mañana recibe de paz. Tú me levantarás Tú me levantarás Tú me levantarás Los oscuros son cadernos Esas cadenas son rotas Creo en tu palabra El Espíritu de Dios te levanta Creo que tú me levantarás No hay nada que obstaculice tu vida Tú me levantarás Yo creo Creo que tú me levantarás Creo que tú me levantarás Tú me levantarás Creo que tú me levantarás Creo que tú me levantarás Yo creo que tú me levantarás Yo creo que tú me levantarás Las cadenas son rotas Porque yo creo Yo creo en tu palabra Yo creo que tú me levantarás 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 Derrama tus lágrimas Salva a Él Dios está actuando sobre ti hoy Sobrenaturalmente Yo creo Creo en tu palabra Yo creo que Tú me levantarás Tú me levantarás Yo creo Creo en tus promesas Yo creo que Tú me levantarás Tú me levantarás Yo creo Creo en tu venida Yo creo que Tú me levantarás Hay un ambiente de transformación Tú me levantarás Hay un ambiente sobrenatural Tú me levantarás Esa fe Se levanta esta mañana Tú me levantarás Se levanta tu fe Señor Destrozando Destruyendo Toda fortaleza En el enemigo Toda opresión Tú me levantarás Sé que se levantarás Tú me levantarás Tú me levantarás En el nombre de Jesús Tú me levantarás Y tú me levantarás Quiero escuchar al pueblo Esa fe Vamos Espíritu de Dios Ve a aquellas mujeres Señor Que han estado Clamando esta mañana Esa fe Sobrenaturalmente Se levanta En esta hora Y el gobierno De esclavitud Y las tinieblas Que habían estado Atando el milagro Esta mañana Ha sido rota Despedazada En el nombre de Jesús Y tú comienzas A recibir Tú comienzas A recibir el milagro Tú comienzas A ver la mano de Dios Sé extendida Sobre ti La mano de Dios Sé extendida Sobre ti El poder de Dios Aquella mujer Le dijo a Jesús Aún los perrillos Comen de las migajas Que caen de la mesa Tú y yo Somos hijos de Dios No somos mendigos Y como hijos Al que cree Todo le es posible Al que cree Todo le es posible Yo creo Yo creo Díselo Creo en tu palabra Díselo más fuerte Creo que Tú me levantarás Tú me levantarás Yo creo Creo en tus promesas Yo creo que Tú me levantarás Tú me levantarás Yo creo Pero por alguna causa No pasó Creo en tu venida Yo creo Que Tu mano de poder Se extiende Hacia allá Y toca Tú me levantarás Yo creo Levanta su vida Yo creo Yo creo Yo creo Yo creo Que tu palabra Yo creo Que Tú me levantarás Tú me levantarás Tú me levantarás Yo creo Creo en tus promesas Yo creo que Tú me levantarás Tú me levantarás Diga conmigo Señor En esta mañana Estoy seguro Que muchos milagros No se habían gestado En mi vida Y en mi familia Por falta De creer en ti Pero hoy Nos aseguramos A irnos De este lugar De esta casa Con mayor fe Con mayor seguridad Con mayor confianza Porque estamos seguros Que la fe Que el creer en ti Es acción Es acción Y si yo creo Para el que cree Todo 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 Le es posible Yo decido creer Para recibir En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Levante sus manos Padre Yo bendigo A tu pueblo En esta mañana Bendigo A tus hijos Bendigo A tus hijas Yo declaro Señor Que donde Quiera que estén De este auditorio Tu palabra Tu espíritu Tu provisión Les bendice En el nombre De Jesús Y que esta semana Cosecharán El fruto De su trabajo Cosecharán El fruto De creer En tu palabra En el nombre De Jesús Declaro que les irá bien En todo lo que Emprendan Ahora Y siempre Amén 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 Dele fuerte Ese aplauso Al Señor Cuántos dan Un grito De júbilo Ven y únete Hoy a esta gran familia Que abra sus brazos Lleno de amor Nuevos horizontes Hay para mí Esperanza y paz de Dios Queremos sembrar hoy en ti Sembrando 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 Vida En ti Ministerio Internacional La Cosecha Sembrando Vida En ti